Estamos aquí en el municipio de Tlanepantla, me da mucho gusto estar con Tony, presidente municipal, en una de las obras más importantes que tenemos en el Estado de México. Es una obra que va a ayudar muchísimo a mejorar los tiempos de traslado en esta zona del Valle de México, entre Tlanepantla, Ecatepec y la Ciudad de México. Este es el Mexicable, la línea 2 del Mexicable, que va a unir desde Ecatepec, pasa a Tlanepantla y llega hasta Indios Verdes en la Ciudad de México, la Delegación Gustavo Amadeo. Es la línea más grande de este transporte que tenemos, son más de 8 kilómetros, 8.4 kilómetros, en 7 estaciones. Y de lo más importante, pues, es que se va a hacer un gran ahorro en el tiempo de traslado. Si hiciéramos un viaje de la primera estación en Ecatepec hasta Indios Verdes, tomaría, pues, alrededor de una hora y cuarta, una hora y veinte, llevar ese traslado. A través del Mexicable van a ser 29 minutos. Esto significa un gran ahorro en tiempo, primero que nada. Segundo, en un transporte seguro, porque es un transporte seguro, amigable, un transporte responsable, además, con el medio ambiente. Es un transporte, pues, ecológico y nos va a ayudar a disminuir los tiempos y los costos de traslado de una zona a otra. Esto ayuda a una de las zonas, pues, más pobladas que tenemos en el Estado de México, en el Valle de México, en particular en estos dos municipios muy grandes, en Ecatepec y en Tlanepantla. Y también nos ayuda a comunicar con los distintos sistemas de transporte que tenemos en el Estado de México y en la Ciudad de México. Esta línea, la línea 2 del Mexicable, se va a conectar con el Mexicable Línea 1, con el Mexibus, con el Cablebus de la Ciudad de México, con el Metrobus y con el Metro. Es decir, será, considero, la línea o una de las líneas mejor intercomunicadas de todo el país. Y esto ayuda a que los usuarios de esta región, del Valle de México, tanto de la Ciudad como del Estado, de ambas partes, pues, puedan tener acceso a esta importante obra. Estamos ya en la última etapa de la obra y, pues, estará lista para el mes de marzo. Ya en el mes de marzo estará iniciando operaciones para que, pues, todas las familias de esta región del Valle de México puedan hacer uso de esta importante obra. Una de las más importantes que tenemos en el Estado de México y, yo diría, a nivel nacional. Y me da mucho gusto y agradezco también a la Ciudad de México, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque, pues, podemos compartir estos sistemas de transporte entre ambas entidades. Es mucho el número de gente que va de la ciudad al Estado o del Estado a la ciudad. Y tenemos que tener esa coordinación entre ambas entidades. Y estas líneas, estos sistemas de transporte, nos permite a ambas, a la ciudad y al Estado, pues, tener esta interconexión por el bien de las familias del Estado de México y de la Ciudad de México. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.